Buenas, buenas, sean todos muy bienvenidos a este, el primer capítulo del canal, un capítulo grabado en las costas de la octava región. En este capítulo utilizamos una caña de 2 metros 70 de largo, un carrete tamaño 4000, una línea de multifilamento de 0.19 y un líder de fluorocarbono de 0.40. La intención es buscar principalmente lenguados, corbinas y quién sabe, uno que otro robarlo quizás. Increíblemente a los pocos minutos de haber llegado, boom, tuvimos el primer pique señores. Al otro extremo de la línea teníamos una linda corbinita que nos deja llenos de energía para comenzar este día. Ese día estábamos pescando con un buen amigo, el Vladi, y poco a poco fuimos cachando que iba a ser un día de mucha actividad. Como es costumbre siempre, los chiquititos se dan de vuelta. Y así poco a poco se nos pasó la mañana volando. Más o menos al mediodía, cesó la actividad, bajó la marea, así que decidimos ir a probar suerte a las rocas. Y a los poquitos lances después de haber llegado, boom, la primera captura. Podría ser rollizo quizás, con la pelea. Tal como sospechaba, era un tremendo rollizo que más adelante van a ver, nos costó un montón poder sacarlo. No sé si lo voy a hacer con la bala o no. No, no lo voy a poder subir. Finalmente el Vladi me ayudó a levantarlo y nada, alegría, alegría. No hay abundado con el señuelo, con el lugar, así que bueno, nos quedamos ahí disfrutando un buen rato más. ¡Gracias! 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 Al rato después de mi compadre se tuvo que ir, así que con la chiquila bombón decidimos hacer una pausa, para ir a reponer energías y almorzar. pero lo que no cachamos es que está por venirse por lejos lo mejor del día después de ponerle un par de bombeadas a la caña me di cuenta que está súper pesado y la cosa realmente es el día anterior y 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 nos vemos en una próxima aventura